La Laguna del Nainari es uno de los espacios recreativos que la ciudadanía y turistas pueden visitar en estos días de Semana Mayor. Con un ambiente tranquilo, personas ejercitándose, descansando en las bancas, algunos en bicicleta, disfrutando del recorrido por un costado de la novia de Cajeme. Además, otro de los motivos para visitar el espacio son los tradicionales puestos de comida donde se podrán disfrutar los cocos, raspados, obispos, frituras preparadas para que las familias convivan y degusten los diversos aperitivos. Otro de los motivos para visitar La Laguna es para saborear de un rico café acompañado de una excelente lectura justo en las bancas que están ubicadas frente a la novia de Cajeme. La invitación está hecha para que las familias enteras disfruten y pasen la mejor Semana Santa. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias, Alejandro Romo.